Bueno, iniciamos aquí la caminata desde el resguardo de Muellamués en dirección hacia la laguna de la bolsa y hasta la reserva de los capotes. Continuamos la caminata, justo atrás mío se puede apreciar el gran volcán Cumbal, estamos ya en zona de Páramo. Bueno, al fondo podemos ver la población de Cumbal. Laguna de la Bolsa y el gran Taita Cumbal. Como decían los mayorcitos, dicen que se hacía un remolino en la mitad de la laguna, pero por eso la mayoría de gente que algunos escuchan dicen que por la mitad no nos llevan, porque nos unimos, y no, no pasa nada. Pero ese mitario viene de hace años y dicen que la mitad no nos llevan y que los traga, que tragan los lagos. ¡Aquí está aquí! ¡Aquí está aquí! ¡¿Tienes rato con el tiempo?! ¡¿Tienes rato con el tiempo?! que salga desde arriba y se me hace toco en el capote abrácelo para que le venga el fenerse yo le voy a abrazar y le hago masajes todos los días unos terminan aquí, acá está nada y le hago masaje y le hago masaje y le hago masaje no chocamos y lo pudo pusar aquí ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.